Muy buenas, ¿qué tal? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces dejas que tu perro sea perro? Es decir, ¿cuántas veces dejamos que nuestros perros se comporten realmente como perros que son y no como alguien que está con nosotros, pero que tenemos que estar ejerciendo un control constante y repetidamente en cada uno de los comportamientos de nuestro perro? Quédate en este vídeo porque vamos a hablar de una cosa muy interesante. Además, te voy a contar cómo sigue la historia de uno de los casos con respecto a esto de soltar al perro y estos miedos que tenemos, que no dejamos al perro realmente ser perro. Entonces, quédate, te voy a poner la intro que te voy a contar algo que te va a ser muy, muy, muy útil, muy interesante y quizás, quizás, te vas a sentir identificado o identificada. Volvemos ahora. ¡Chao! 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 Muy buenas chicos, chicas, veréis, voy a ir relatando un poquito la historia, supongo que recordaréis y si no recordáis, bueno, en alguno de los vídeos anteriores lo estuve comentando. Voy contando algunas historias de algunos casos de algunos alumnos o simplemente algunos vecinos, ¿no? Con perro, evidentemente, porque todo tiene que ver con el perro. Y recordaréis el caso de una, que os conté, de una vecina que tenía un perro que había adoptado hacía unos años, 4 o 5 años, que no lo atrevía nunca a soltar en la montaña cuando coincidía con ella, que es camino de viñedos y se va en tren mezclando con montaña, ¿no? Y nunca, nunca se atrevía a soltarlo hasta que un día, pues animado a soltarlo, la pude convencer de soltar al perro. Y bueno, el perro disfrutó mucho y tal. Luego dos días después me la encontré, me dijo que llevaba dos días soltándolo y que bien y que tal, que estaba perdiendo confiar más en su perro. Y luego me la encontré otro día ya con el perro suelto, o sea, ya luego en la montaña me la encontré yo y llevaba el perro suelto y guay, que estaba muy contenta, que tal y que cual y que nada, y que paseaba ya con el perro suelto. Y la cosa quedó ahí. Y resulta ser que hace un par de días estoy yo paseando por la montaña y la veo de lejos, ¿no? Que venía. Y digo, uy, digo, uy, que lleva al perro atado. Digo, ya verás tú, a ver qué ha pasado. Total, que la espero a que llegara y tal, y cuando llega, llega con el perro suelto, pero yo ya estaba viendo que llevaba el perro atado. Y llega con el perro suelto, me dice, Mónica, a ti quería verte, no sé qué, no sé cuánto. Digo, dice, lo he soltado, dice, ¿por qué te he visto? Dice, pero si no, ya lo he llevado otra vez atado porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Dice que el otro día se metió por los viñedos, dice, persiguiendo un conejo. Dice ahí, esperando, 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 y tal, y súper nerviosa, ¿no? Digo, a ver, que el perro en una montaña persiga a un conejo en un momento determinado es lo más normal del mundo. ¿El perro vino o no vino después? Después, al cabo de pocos minutos. Sí, 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 sí vino. Muy nerviosa ya. Sí, 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 vino, sí vino, digo, y entonces, ¿dónde está el problema? Eh, oh, es que se va, es que se va, es que se va, no sé qué. Digo, bueno, pero a ver, no podemos pretender, y esto se lo dije a ella, y hoy lo hemos estado comentando porque ahora te contaré, porque hoy me la he vuelto a encontrar. Bueno, total, ese día, o sea, que llamé a, dijo que había llamado a su hija y que había tenido que ir corriendo allí a parte de los viñedos para buscar al perro y tal, a todo esto, muy pocos minutos. Digo, vale, y esto me lo estaba contando y yo intentando calmarlo, digo, a ver, a ver, que el perro, que un perro que está en la montaña de repente pase un estímulo y de repente tenga el impulso de querer ir a perseguirlo en un momento determinado siendo que no es un perro, este perro no es un perro con un alto instinto de caza. Lo que pasa es que es un perro que nunca ha estado libre, nunca ha estado suelto. Entonces, ¿qué pasa? Que el perro está ahora descubriendo como, como se lo digo así en plan broma, está subiendo las mieles de la libertad, ¿no? Entonces, al principio suelto, estaba un poco más cohibido y ahora se está soltando un poquito más. Está siendo un poquito más él. Entonces, bueno, pero se mete en los viñedos, huele, persigue alguna cosa, tal y cual, y luego viene. Cuando digo luego viene ese luego, mejor son dos, tres, cuatro minutos, cinco minutos. Pero claro, cinco minutos esperando nos resulta a nosotros una eternidad. Pero realmente son pocos minutos. Ni aunque fueran diez minutos tampoco es gran cosa, ¿no? Y nada, estábamos ahí hablando tal y cual, pum, y de repente el perro se mete otra vez en los viñedos. Y dice, ¿ves, ves? Míralo, míralo. Digo, déjalo. El perro coge, se mete ahí en los viñedos, pum, 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 pum. Nos quedamos ahí esperando un rato. Y nada, ya al cabo de, creo que al cabo de tres, cuatro minutos, pues sale el perro de los viñedos. Y ya cuando lo vimos, venga, Jerry, venga, vamos, 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 vamos. Y vino y le digo, y le digo, ahora no se te ocurra atarlo. Me dice, pues es lo que hice. Y digo, ya, digo, seguramente que me voy enfadada. Dice, sí. Digo, esto es lo peor que podemos hacer. Porque cuando tú tienes un perro que de repente se te ha ido persiguiendo un conejo, persiguiendo una liebre, o un olor que le ha motivado, o lo que sea, digo, cuando viene a ti, cuando vuelve, lo peor que puedes hacer es reñirle y es atarle. Digo, porque entonces, la próxima vez que el perro se vaya y tú lo llames, no va a venir. Con lo cual, ¿cómo termina esto? Pues como has empezado el camino hoy, otra vez, con el perro atado. Y realmente no es justo. Porque nosotros pretendemos que el perro haga las cosas tal y como nosotros queremos que las hagan, por nuestra seguridad, no por el bien del perro. No porque es lo que necesita el perro. Ni siquiera hablamos de seguridad, porque estamos hablando de un lugar donde no pasan coches, o sea, un lugar que es montaña, ¿no? Viñedos y montaña. Con lo cual, no es que estemos en la ciudad. Esto en ciudad no se hace. En ciudad no os invito a hacerlo en ningún momento, ¿vale? Porque en la ciudad, evidentemente, hay peligros. Pero en la montaña, por el amor de Dios, en la montaña dejará que el perro sea perro. Y, total, que digo, no se te ocurra atar. Digo, es más, no es que no se te ocurra atarlo, es que cuando venga le premias. Muy bien, chico, muy bien, colega, muy bien. Y seguís caminando. Y si quieres atarlo, cuando lleves un minutito andando, entonces le llamas de buen rollo y le atas y sigues caminando. Pero no lo hagas cuando recién te viene, porque si lo haces cuando recién te viene, lo que vas a provocar es que tenga luego un resquemor, una desconfianza hacia ti. ¿Por qué? Porque venir a ti significa que me vas a cortar el rollo y encima me vas a reñir. ¿Vale? Así que mucho cuidado con estas cosas. Total, que seguimos el paseo porque no lo ató. Le dije, no lo ates, déjalo. Seguimos el camino y, pues, nada, ya cuando, si ya cuando faltaba, nuevamente cuando faltan, yo que sea mejor 20, 30 metros para llegar a la carretera, para llegar a la organización, entonces ya cogemos a los perros y los atamos y ya, pues, vamos, ¿no? Bien, eso fue hace un par de días. Eso fue ayer, perdón, eso fue ayer. Hoy, esta mañana, me la vuelvo a encontrar y me la vuelvo a encontrar, pero ya de diferente manera, porque yo ya estaba en la montaña y entonces la veo venir y ya desde el principio, pues, o sea, en el principio ya me ha visto y ya nada más empezar el camino ya lo ha soltado, ¿no? Ha soltado al perro. Dice, normalmente lo ha soltado más adelante tal y cual, dice, lo ha soltado porque estabas tú aquí. Es un poco como que, bueno, si estoy yo aquí, estás más confiada, ¿no? Y al final el escenario es el mismo, es la propia desconfianza de la persona, porque el que yo esté ahí no cambia, para el perro no cambia absolutamente nada. Lo que sí que cambia es para la persona como que tiene más confianza, pero yo no tengo que dar confianza. La confianza la tienes que coger de tu perro, ¿vale? Tienes que conocer a tu perro, tienes que saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus instintos, cuál es su temperamento, cuál es su personalidad, qué le mueve, qué distancias tiene, ¿no? El perro, o sea, hay perros que son de largas distancias y perros que son más de corta distancia, ¿no? Por ejemplo, Mori era una perra que en sus tiempos mozos era de muy largas distancias, luego ya de mayor no. Capitán no es de largas distancias, Capitán es de corta media distancia. Pero cada perro es diferente, ¿no? Tengo una vecina aquí que tiene su perro que es de muy larga distancia. Y bueno, y sale y corre y se mete por aquí y se mete por allá y pues luego viene, ¿vale? Y hoy estamos paseando y en un momento determinado, el Jerry se mete para los viñedos. Y dice, ¿ves? Ya está, ya está, ya se ha metido otra vez. Y digo, calma, respira, calma, déjalo. Que está aquí en los viñedos, déjalo. Y digo, tú de vez en cuando lo vas llamando. Y arriba y vas caminando. No te quedes parado. Camina, ¿vale? Esta es una parte muy importante. Cuando llamamos al perro porque queremos que venga, sobre todo cuando estamos en la montaña, del cual, pero también en cualquier lado, ¿no? Pero sobre todo en estos sitios donde hay más espacio libre y quizá el perro te pueda ver. Y va, ah, vale, estás ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si lo llamamos como si fuéramos un árbol nosotros, que estamos plantados echando raíces en el sitio, el perro, lo estamos llamando, el perro nos mira y dice, ah, vale, estás aquí. Ey, buenas. Y se queda en el sitio donde está, pues oliendo y tal y rastreando, ¿no? Digo, camina, tienes que caminar y que cuando el perro te mire, vea que tú te estás yendo. Entonces, estás motivando al perro para que te siga, para que te venga. Bien, pues evidentemente, nada, al cabo de, nosotros seguimos andando, pi, 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 Jerry, venga, vamos, po, 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 de manera natural. Digo, tú lo vas llamando, pero de manera natural, sin ponerte nerviosa, sin que sea una llamada de Jerry, de nada, no, no, no. Jerry, vamos, venga, vamos, vamos, chico. Y vas caminando, vas caminando, vas caminando. El perro, pues al final aparece, nada, al cabo de dos, tres minutitos, pum, aparece. Venga, Jerry, muy bien, cuando se viene hacia nosotros, muy bien, chico, muy bien. Venga, seguimos caminando. Muy bien, chico, me refiero a muy bien, chico, no a que te doy comida y nada, no, es muy buen chico y tal, relación natural. Seguimos caminando y llega un momento en que, pues, pues, hay como una bifurcación, ¿no? Nosotros por la mañana, pues, damos un poco la vuelta a la masía, a una masía que hay y luego bajamos y luego a la derecha hay otro camino que baja y ahí también se bifurca con otros caminos. Y nosotros giramos a la izquierda y el perro se mete a la derecha y hay, pues, un camino y mucho espacio abierto y tal, y ahí es donde ya se mete también por montaña. Y ahí coge, se mete, ya, ya se ha ido, te quieres calmar. Continúa caminando, continúa caminando. ¿Os acordáis de la película de Buscando a Nemo? De la Dory, que decía, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, 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 pues, esto es lo mismo, pero sigue andando, sigue andando, sigue andando, sigue andando, 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 pues, es lo mismo. Sigue caminando. Ahora hablamos de lugares donde no hay peligros, ¿vale? Otra cosa es en lugares donde puede haber un peligro que entonces ahí te digo que no lo sueltes o lo lleves con la cuerda larga. Pero en lugares donde tú ves que no hay ningún peligro, relájate un poco, ¿vale? Ojo, relájate un poco si conoces a tu perro. Yo ya llevo mucho tiempo viendo a este perro. Ya ves de qué palo va el perro, ¿no? Ves qué personalidad tiene. Y por eso le insistía tanto en soltarlo. Digo, suéltalo que no se te va a ir. Porque ya lo ves. Ya cuando ves a un perro de una manera tan repetida durante años, y eso que yo no vivo con él, pero yo ya lo iba viendo, nos encontrábamos muchas veces por la montaña o por aquí, por la organización y tal. Digo, suéltalo, que no hay problema. Pero hay que conocer al perro, ¿vale? Entonces, pues digo, el perro coge y se va para la derecha y nosotros para aquí ya digo, nosotros vamos por el camino que tenemos que ir. Y seguimos caminando. Y Jerry, y le va llamando de vez en cuando. Vamos, chico, tal. Total, que nos quedamos ahí esperando antes de que nos pudiera perder de vista. Nos quedamos, nos paramos ahí, nos quedamos esperando. Y nada, que han sido un par de minutitos también, un par de minutitos tres, ahí esperando, hablando tal y que cual. Y lo vemos. Vemos una cosa marrón. Ahí sacudió. Y entonces, lo vemos ahí. Vamos, Jerry, Jerry. Le llamamos la atención y entonces, para que nos mirara. Y ahí nos volvimos a activar, volvimos a activar el movimiento. Vamos, 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 vamos. Entonces, el perro empezó a venir, corriendo, estaba ya agotado porque con lo que estaba corriendo y él no está acostumbrado a estar en libertad y a correr, pues estaba el perro ya agotado. Digo, jo, digo, está la, digo, nos rellamos, ¿no? Madre mía, lo cansado que la libertad para este perro. Total, que perro viene, se pone a a interactuar con capitán, capitán como que va ahí mientras estaba viniendo va capitán a él como diciendo, tío, tío, venga ya, ¿no? Y nada, viene, pues seguimos caminando. Una vez más, le dije, no lo haces, tú sigue caminando, sigue caminando. Cuando venga, siempre que te venga, siempre que te venga, siempre muy bien, chico, venga, vamos, va, ta, ta, ta. ¿Sabes? Que siempre la llegada hacia ti sea el premio, sea lo que está bien. No quiere decir que el irse a perseguir un conejo o irse a investigar, a explorar. Los perros son exploradores por naturaleza. Al perro le encanta explorar olores diferentes. Mucho más un perro que no está acostumbrado a ello y que todo le viene de nuevas y que, guau, para él explorar era algo que no se le permitía más allá de la largura de la correa, ¿no? Entonces, el hecho de meterse en lugares y tal, meterse en los laterales y tal, era algo que él no podía hacer. Total, seguimos caminando y ya de vuelta, entonces ya de vuelta ya le dije, digo, ahora que estamos de vuelta, porque yo le digo, digo, de ida, digo, déjalo que se mete en los viñedos, que rastre, que tal y que cual, déjalo, porque estamos de ida, el perro quiere explorar, quiere conocer, que no tal, y luego de vuelta, digo, si quieres de vuelta, ya sí que lo vas cortando un poquito en el sentido de que cuando tú le veas la intención de quererse a un lado y ahora puedes decir, che, venga Jerry, al camino, y le vamos diciendo, le vas diciendo, al camino, y entonces lo vas manteniendo un poquito libre, pero en el camino, y así íbamos haciendo, a un momento que se ha metido un poquito en el lateral, pero lateral, digamos que no se metía para allá, sino que iba en la parte del viñedo, pero como al lado nuestro, pero en la parte del viñedo, digo, mientras nosotros lo veamos y está aquí al lado del camino, y tal cual, tú déjalo, y nada, entonces, si tenía la intención de ese algún lado, ahí ya le puedes cortar de Jerry, no, venga, ahora al camino, ahora ya, por aquí cerquita, y tú vas viendo, más que nada, porque como vamos en dirección A, digo, y ya vamos de vuelta, pues ya está, el tema es darle al perro lo que el perro puede necesitar y necesita como perro, y luego ya de vuelta, decir, bueno, pues ya vamos camino a una carretera, aunque faltaban muchísimos metros, ¿vale? Faltaban, pues yo que sé, a lo mejor 500 metros, pero bueno, ya vamos de vuelta, ¿no? Entonces ya vamos como, como controlando un poquito el, ya el entorno, ya no permitimos, quizá, que se nos vaya demasiado, y vamos jugando con esta parte, ¿no? En plan, bueno, yo cuando voy, como me voy adentrando en la montaña, pues dejo que el perro, pues tome un poco su cierta libertad, y de vuelta, que ya vamos reduciendo, que ya vamos saliendo del entorno de montaña, pues entonces yo ya voy a, voy controlando un poco por donde se va metiendo el perro. Y nada, entonces pues ya está, cuando ya faltaban, pues a lo mejor 15, 20 metros para llegar a la carretera, ya cogió, aparte, digo, es que no tiene ningún problema, porque le dice, Jerry, quieto, y el Jerry se queda quieto, y la chica se acerca, le pone la correa, y el perro tan cantante, tan campante, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto, porque esto, por eso os decía Ana al principio, de cuántas veces dejamos a nuestro perro ser perro, y siento deciros que las veces son mínimas, yo lo que veo en las visitas presenciales, en el entorno en el que estoy, y en las, y con los alumnos y tal, pero sobre todo, porque claro, a nivel online tampoco lo puedo ver mucho, pero cuando, cuando es presencial, sí que lo veo bastante, porque estoy ahí delante, entonces, es como que, en momentos, que tienen que ser relajados, como es el paseo con el perro, paseo con el perro, tiene que ser, uno de los mejores, es el mejor momento, para el perro, pero también tiene que ser, o debería ser, el mejor momento para ti, porque debería ser un momento, para crear una relación, para estrechar la relación, para seguir estrechando, el vínculo con tu perro, pero para eso, tienes que confiar, en tu perro, lo hemos dicho muchas veces, hay que confiar, hay que soltar y confiar, y cuando digo soltar, no me refiero de manera literal, a soltar la correa, que en algunos momentos, es muy necesario, ¿vale? porque además, también, hemos de aprovechar, que tanto en el paseo, de esta mañana, como en el taller, cuando dices suéltalo, y tal, le va diciendo, tú cuando tú veas, cuando tú sientas, que el perro llega, a cierta distancia, y tú te empiezas, a sentir un poco incómoda, pues, ve trabajando, el hecho de que, él esté pendiente de ti, con la llamada, pero no con la llamada, de que te venga a ti, sino simplemente, con el vamos, es decir, que te siga, entonces tú coges, lo llamas, te cambias de dirección, y vas andando, entonces provocas que él, venga, él te va a seguir, de manera natural, ¿vale? Si él tiene una buena relación contigo, y tú tienes una buena relación, con tu perro, el perro te va a seguir, de manera natural, es normal que se entretenga, con olores, y con historias, pero te va a seguir, lo que pasa, que tenemos que provocar, entre comillas, provocar, el momento, en que tenga la necesidad, de seguirnos, y si nosotros, el perro va por delante nuestro, o leyendo, y haciendo sus cosas, y nosotros vamos detrás, caminando, pues normal, evidentemente, ahí el perro no nos va a seguir, porque el perro va delante nuestro, entonces no nos va, no nos está siguiendo, él nos mira, ve que venimos nosotros, y que entonces, él sigue caminando, de manera confiada, pero nosotros, en ese momento, estamos siguiendo al perro, cuando queramos, que esté pendiente de nosotros, pues hemos de activar, su necesidad, de seguirnos, que es simplemente, cambiar de dirección, cambiar de dirección, entonces, lo que tiene que hacer el perro, es seguirte a ti, seguirte a ti, durante un, hasta que llega a ti, y luego, te sobrepasa, y sigue paseando él, pero me refiero es, a irlo manteniendo, un poco, en plan, oye, que en cualquier momento, yo me puedo cambiar de dirección, y puedo irme, con lo cual, con lo cual, está pendiente de mí, porque en cualquier momento, cambiamos de dirección, esto lo puedes hacer, de manera natural, sin decirle, ninguna orden, o puedes hacerlo, llamándolo, esperando que te mire, y decirle, y decirle, simplemente un vamos, vale, yo distingo, suelo distinguir, entre el vamos, y el ven, o sea, lo que viene a ser, la llamada, o el que me siga, ¿por qué? porque la llamada, la voy a meter, en muy contadas ocasiones, no lo voy a hacer, de manera muy regular, quizá, durante el paseo, lo pueda hacer, una o dos veces, la verdad, es que yo, con mis perros, lo he practicado, siempre muy poco, porque, de manera natural, lo hemos trabajado, o sea, hemos trabajado la llamada, de manera natural, sin necesidad de, tener que ir practicando, la orden, sino simplemente, el hecho de que, yo llame al perro, y le diga vamos, o le diga ven, el perro ya venga, no tanto a nivel, de adiestramiento, sino porque, por la relación, que tiene contigo, que esto al final, es lo que tenemos que conseguir, que el perro, quiera estar con nosotros, no porque, tenga que ejecutar, una orden, sino porque, realmente, quiera estar contigo, que cuando tú le digas, vamos, o ven, venga, venga, el perro venga, pero no porque, has estado, durante meses, diciéndole, que venga, para darle una chuche, y luego lo dejas, y que venga, para darle una chuche, yo jamás, ya lo sabéis, jamás de la vida, he premiado, a mis perros, con comida, cuando les he dado, ninguna orden, entre comillas, vale, porque yo no suelo, trabajar órdenes, yo no me suelo, relaciones, siempre hay órdenes, vale, órdenes, comandos, peticiones, llámalo como quieras, vale, cuando tú le estás diciendo, a tu perro que venga, le puedes llamar orden, le puedes decir, o lo puedes llamar petición, vale, esto ya es cuestión de vocablo, sí que evidentemente, hay veces que digo, ven aquí, y tiene que venir, y punto, y tiene que venir, y punto, ¿por qué? Porque puede haber algún peligro, o cualquier historia, y si digo que venga, tiene que venir, no hay opción, ¿vale? Ahora, yo la llamada la uso muy poco, la uso cuando realmente tengo que usarla, porque, por lo mejor tengo que atar un momento determinado, porque va a pasar alguien, porque viene un perro que, pues no, que a lo mejor no me da buena espina, o la persona lleva al perro atado, entonces yo quiero coger a mi perro, pues por respeto, etcétera, entonces, ahí, o le digo un quieto, o le digo un ven, etcétera, ¿no? Pero, la verdad es que, en muy contadas ocasiones, y cuando lo hago, lo intento hacer de manera natural, que es lo que yo siempre también os invito a hacer, a que hagáis vosotros, hacer las cosas de manera natural, integrar las cosas, en vuestro día a día, de manera natural, no hace falta, que estéis trabajando órdenes, de manera de trabajo, en plan, voy a trabajar con el perro, no, la llamada integral en vuestro día a día, el que os siga en vuestro día a día, el que se quede quieto, integrarlo en el día, se quede quieto en un momento determinado, en el día a día, el hecho de que pase a vuestro lado, o más que a vuestro lado, que pase de manera tranquila, sin tirar, no hace falta que estemos trabajando el June, o el FUS, o el tal, como se hacía antaño, no, porque deja que el perro ande, como le dé la santa gana, siempre y cuando vaya tranquilo, qué necesidad hay, de que el perro vaya al lado tuyo, mirándote constantemente, sin necesidad de, sin poder mirar, sin mirar el entorno, y sin relacionarse con el entorno, porque solamente, te tiene que mirar a ti, porque ese es el FUS, y porque no sé qué, y porque, y porque así, y le premio, y está constantemente pendiente de la comida, a mí, no me gusta ver a un perro así, me gusta ver a un perro así, en una acción deportiva, pero, en el paseo del día a día, deja que el perro sea perro, que se comporte como un perro, y que se comporte como un perro, no significa que haya ningún tipo de problema, justo lo contrario, contra más permitimos que el perro sea perro, menos problemas de comportamiento desarrollará, recordar que los perros nacen equilibrados emocionalmente, ¿vale? Los perros no nacen con problemas de comportamiento, se van creando, a raíz de la convivencia con nosotros, pero es muy fácil, entre comillas, fácil, vamos a ponerle sencillo, subir a un perro, de una manera muy estable, otra cosa es, que cojamos un perro y hago una mochila, pero cuando tenemos un cachorro, es muy sencillo subirlo de manera muy equilibrada, cuando hablamos del equilibrio, hablamos de equilibrio emocional, es decir, que sea un perro que esté la gran parte del tiempo, pues tranquilo, que sepa gestionar sus emociones, que tenga su autocontrol, que tenga su momento de juego y de excitación, pero que también sepa bajar y sepa estabilizarse, ¿vale? Eso para mí es un perro equilibrado, es un perro que no se ponga hiper mega nervioso, con los estímulos, que no se ponga nervioso cuando estamos con él, a lo mejor tomando algo en una terraza de un bar, de manera puntual, porque recordad que eso tampoco es un escenario natural para un perro, entonces, contra más cosas naturales podemos hacer con el perro, mejor, y las cosas de humanos las dejamos para los humanos, pero eso es otro jardín en el que quizá me meta otro día, ahora no, ¿vale? Así que nada, yo te pregunto, ponme en comentarios, acabo de quitar la madera, reposapiés, ponme en comentarios, porfa, ¿cuántas veces tú crees que dejas a tu perro ser perro? ¿En qué momentos? Es lo mismo que lo de dejar, que esto lo hemos hablado en muchos vídeos, lo de dejar que el perro en momentos determinados decida por dónde ir en los paseos, esto si tiras para atrás te vas a encontrar vídeos donde lo comento, ¿vale? Y podcast y tal, a mí me gusta hacer esto de vez en cuando, pero claro, en esta sociedad que extrapolamos y polarizamos las cosas, parece que tú dices, no, no, deja que el perro hoy, pues decida por dónde quiere ir por la montaña, a, joder, deja que el perro decida dónde ir, porque entonces es el líder de la manada, y entonces es el macho alfa, y te va a dominar, vamos a respirar un poquito hondo, vamos a usar la materia gris que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a aplicar lo que supuestamente el ser humano tiene, que es el sentido común, que está muy en desuso, vamos a ponerlo muy en práctica, ¿vale? Todo en mesura, todo en su justa medida, todo en su contexto, todo de una manera natural, ¿vale? Así que nada más chicos, lo dejamos aquí, recuerda que si quieres realmente afianzar la relación, si quieres conocer a tu perro, si quieres realmente disfrutar de los paseos, tienes disponible la saga desafía a la reactividad, saga que se compone de tres libros, los tienes aquí, el 1, 2 y 3, el 1 lo tienes disponible de inmediato, el 2 y el 3 está disponible, estarán disponibles en octubre, pero las personas de España peninsular los pueden reservar ya a un precio reducido, los 3 y con el segundo envío, el envío de octubre del libro 2 y 3 de manera gratuita, ¿vale? Eso solo para España peninsular, la reserva de la saga. Luego, las personas de fuera de España peninsular, es decir, islas, Portugal, Ceuta, Melilla y Andorra, también podéis pedir el libro número 1 y os llega a los pocos días, ¿vale? Recordad, libro número 1 lo puede pedir toda España peninsular, Islas Canarias, Islas Baleares, Portugal, Andorra, Ceuta y Melilla, ¿vale? Esto es libro número 1. La reserva de la saga, en preventa, la saga, el 1, 2 y 3, solamente se puede reservar en España peninsular, ¿por qué? Porque el envío de octubre del libro 2 y 3 es gratuito, ¿vale? El libro número 1 te llega a los pocos días y el 2 y el 3 te los envío yo en octubre sin gastos de envío extra. Tenéis toda la información en desafialareactividad.com. También tenéis disponible la academia, la academia donde hay 13 cursos muy completos y ahí ya, ahí ya sí que puedes entender a tu pelo de una manera brutal, porque hay cursos de llamada, de gestión emocional, de reactividad, de estrés, de miedo, de más de entrenamiento, como puede ser la llamada, o sea, como puede ser el suelta, como puede ser el quieto, como puede ser el soltar, como puede ser el no comer comida del suelo, etcétera. Luego tienes un curso también para, tienes 2 cursos de cachorros, tienes 2 cursos para trabajar la nariz del perro, es decir, 2 cursos de olfato, tienes un curso para introducirte en el mundo de la alimentación natural, y son cursos que son, la verdad es que son brutales, ahí tienes la academia donde también tienes, como digo, tienes los 13 cursos, tienes un webinar semanal y tienes la posibilidad de que evalúe tus vídeos con tu perro, donde hay un grupo privado, donde subes tu vídeo y yo te lo evalúo, y lo subo dentro de la academia. Y luego también tienes, todo eso te dejaré la información, los cursos que están dentro de la academia, también los estoy sacando fuera, no porque ya no vayan a estar en la academia, en la academia van a estar, pero también los estoy sacando fuera para aquellas personas que quieran tenerle el curso de por vida para ellos. Y ahora está de promoción el curso de gestión emocional y autocontrol, un curso que es terriblemente brutal, es brutal, es un curso que no deja indiferente a nadie, es un curso muy completo, es un curso que todo el mundo debería tener, ¿vale? Totalmente compatible con la saga, los en plan, pero los libros o los cursos, las dos cosas, porque a pesar de que la información pueda ser similar, está desarrollada de manera diferente con, pues, a veces en vídeo más desarrollada o a veces en el libro más desarrollada, en el vídeo más contenido, en los cursos hay contenido más audiovisual, a pesar de que los libros también vayan acompañados de vídeos que acompañan el contenido que hay dentro de ellos, ¿vale? Así que te voy a dejar toda la información aquí porque ahora el curso de gestión emocional está de promoción que durará muy pocos días y ese precio de promoción no va a volver nunca jamás en la vida, ¿vale? Nada más, lo dicho, madre mía, qué momento te le tienda. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que dejes a tu perro ser un poquito perro, insisto, esto para entornos naturales y seguros no es válido para ciudad, pero en ciudad también podemos hacer nuestras cositas, aunque sea con correa larga, ¿vale? Pues nada más, te dejo con la intro y nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.